Les seguiré, donde bailan yo les seguiré y Fernández siempre estaré y nada me alejará de mi destino. Yo les seguiré, supe desde que llego a mí que no hay un mar tan profundo ni monte tan alto que pueda dejarme de vivir. Lejos de su amor. Lo amo, lo amo, lo amo siempre estaré a su lado, a su lado, a su lado. Yo les seguiré, donde bailan yo les seguiré ni monte tan alto que pueda dejarme de vivir. Yo les seguiré, donde bailan yo les seguiré. No hay un mar tan profundo ni monte tan alto que pueda dejarme de vivir. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo siempre estaré a su lado, a su lado, a su lado. Yo siempre estaré a su lado, a su lado, a su lado, a su lado. Yo no hay un mar tan profundo ni monte tan alto que pueda dejarme de vivir. Yo siempre estaré a su lado, 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 a su lado. Gracias.